El hombre que no te casé, no sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla, que no les haga quiflera Tiene que saber buscarla, que no les haga quiflera Toda la mujer quiflera, que me tiene mala forma Toda la mujer quiflera, que me tiene mala forma Con el marido esa marca, porque trae solo dos tonos Con el marido esa marca, porque trae solo dos tonos ¡Eh! ¡Mierda, bebés! ¡Y quiere ver esto! ¡Para sepa! ¡Mierda, bebés! Toda la mujer necesita, de un marido cumplido Toda la mujer necesita, de un marido cumplido Pero si es un sinvergüenza, ella busca otro mejor Pero si es un sinvergüenza, ella busca otro mejor Toda la mujer tiene, en el medio un golpijito Toda la mujer tiene, en el medio un golpijito Pero más para abajo tiene, más para brinque muchachito Pero más para abajo tiene, que ella, más para brinque muchachito ¡Eh! ¡Quierta! Villalón, Tocaro ¡Quierta, quierta! ¡Camaesui! ¡Suena, bello! ¡El cachito de mano! ¡Oye, eso! ¡Deba el pico! ¡Viva! 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 La gente de abajo encendida ¡Cállame ya! ¡Cállame ya! ¡Fuerza! ¡El bordo Coca-Cola! ¡Cállame ya! ¡Cállame ya! ¡El bordo! ¡Cállame ya! ¡Cállame ya! Y sin tío, y sin tío, nada se me pega, nada se me pega Se me pega, se me pega, se me pega, se me pega ¡Hey! ¡Pa' que se mete! Si les pido me caer, te lo doy, te lo doy, te lo doy Si les pido me caer, te lo doy, te lo doy Se le pido pa' acá te lo voy, te lo voy, te lo voy, te lo voy